La próxima podría ser una semana difícil con los subterráneos porque habrá asambleas en las cabeceras de las estaciones. Ayer hubo un paro de dos horas y los gremialistas renuevan los reclamos desde el próximo lunes. Quieren aumento zaraleal y la personería gremial de aquellos que están en desacuerdo con UTA.